Ok, vámonos. Cuando fuimos todos a la escuela, y fue parejo para todos, todos vivimos en ese sistema, fuimos 12 años que se sumó entre kinder, primaria y secundaria. Ni siquiera estoy poniendo algo más allá. Mira, los 12 primeros años de dedicación de nuestras vidas, en donde se forjó mucho del pensamiento que hoy tenemos, prácticamente nos obligaron a obedecer órdenes, en una caja tremendamente diseñada para solo funcionar y no crear, y nos dieron KPIs como el dinero. El éxito estaba basado en tu explotación profesional, creativa, para generar dinero, sin importar nada alrededor. Nada de esto era mal, en verdad no lo estoy criticando, solo estoy poniendo lo que sucedió y cómo pensamos hoy, desde el punto de vista de los negocios. Estuvimos 12 años en la educación básica. Nos pusieron el KPI más importante, generar dinero. Dinero, punto. Y no estaba mal, les dije que funcionó por un tiempo, y vivíamos en un contexto planetario donde no te cuestionabas, si un día el petróleo que explotábamos iba a tener una causa secundaria próxima, o que vender coches y manejar, o tener este estilo de vida, nos iba a llevar a decirnos, ya no es sustentable. Crecimos, y aquí me incluyo yo, yo crecí con este pensamiento, en una cultura de consumo, donde mi objetivo era tener una casa, tener un auto, vestir increíble, tener siempre lo último de tecnología, accesorios, y te das cuenta cuando lo logras, en algún momento esto se vuelve como un juego que dices, ah, ya sé, control, Z, A, y sabes cómo funciona, y empiezan a llenarse estos hoyos. Te das cuenta que no necesariamente nos llenaba como humanidad. Es un tema muy de propósito. Cuando sigues avanzando y te das cuenta que estos loops están creados para crearse, luego obsolescer, luego volverse a recrear en una actualización de algo que ya tenías, pero que ahora se ve más bonito, porque le pusieron una pantalla 10% mejor, y te la venden increíblemente caro, te das cuenta que la obsolescencia programada estaba ahí, que la ropa creó el fast fashion, y de repente a la quinta puesta se te rompía, y eso generaba ciclo y ciclo y ciclo de consumo. Cosa que no estaba mal tampoco en el mundo de los negocios, solo funcionaba. De repente en la vida te topabas con alguien que te terminabas enamorando, y te dabas cuenta que tenía la misma cultura, y así se preservaban sociedades por décadas y décadas, porque esa pareja probablemente iba a tener a un descendiente más que iba a estar en la misma orden de ideas, y encerrado en el mismo loop de consumo, yendo al mismo modelo de escuela, enseñándole exactamente las mismas cosas, y repitiendo la cadena infinitamente, hasta que el capitalismo lo permitiera. Luego te das cuenta que las familias, cuando se empiezan a masificar, nos inventamos gobiernos, creamos gobernanzas, que garantizarán algunas de las cosas básicas que necesitábamos, y te das cuenta que hoy no necesariamente funciona así, de hecho los gobiernos están rebasados, muchos del presupuesto actual ya ni siquiera sustenta la gobernanza correcta de un pueblo, y los recursos que inclusive naturales o explotables que tiene, ya no dan para seguir administrando, y las únicas que sí lo pueden hacer, sinceramente, son las compañías. Al inicio de la mañana, bueno, al inicio del día, Fer hablaba un poco de las compañías, que son los nuevos Estado-Nación, pero ahora son Estado-Compañías o Empresas, y la verdad es que lo vemos muy viable, casi es un modelo orgánico del modelo capital, y es muy peligroso, sobre todo cuando el modelo educativo no nos dio para generar un sentimiento crítico. Hoy, en México, la línea de toda la gente que vive en este país está en segundo año de secundaria, está cabrón, significa que todos los que estudiamos, más los que están estudiando hoy, si ponemos una línea, todos estamos en segundo de secundaria. ¿Se acuerdan de ese momento de sus vidas? ¿Cómo procesaban? ¿Qué decisiones tomaban? Ok, ese es México. Por eso afuera tenemos las compañías que tenemos, los choferes de taxis que tenemos, y todos los niveles que tenemos, estamos pensando como un niño de segundo, de secundaria. Y sirve muy bien para el modelo, es como no pienso que vayan a querer cambiar, y por eso no ha habido un golpe fuerte en el cambio del ciclo, porque funciona, porque el ciclo sigue, la gente sigue pensando en hacerse rica, cuando ponen el tema de comprar el avión con cachitos, la gente se volvió loca, porque es normal, es un tipo de segundo de secundaria que aspira a riqueza que puede pagarse con un cachito. Discutiendo sobre qué modelo podría funcionar para poder inseminar esta idea en las compañías que van a provocar verdaderamente la innovación, tendríamos que hacer un cambio. La primera generación, todos nosotros, nos educaron con hacer cosas, todo el tiempo era hacer, te vuelves bueno haciendo algo, y ese algo alguien renta ese tiempo para que sigas haciéndolo y te lo paga. Sin embargo, si quitamos el hacer y dejamos el ser, que es algo que muchas personas y muchos autores están muy de acuerdo con esta hipótesis, podría suceder lo siguiente. El primer estado del ser es tener una conciencia y una interacción con el mundo que te rodea. Imagínense un niño de dos años que está explorando el mundo y se está cuestionando totalmente quién soy y en dónde estoy y quién es él y quién es ese, un perro, ah, el cosmos. Cada uno de los planteamientos que tiene alrededor en el contexto de este ser humano, deberíamos tener una fase donde pudiéramos identificar quiénes somos en ese contexto, qué significa el cosmos para nosotros, qué significan las plantas, otro ser vivo, un ser humano enfrente de nosotros. Y una vez que nos definimos en este ser, una vez que ya te reconozco, sé quién eres, sé cómo cuidarte y sé qué significas tú en este modelo. Y una vez que tú ya sabes quién eres, entonces puedes pensar en cómo aportar valor al resto de personas. No solamente a generar dinero, sino, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Pero al mismo tiempo estar cuidando a los animales y cuidar a mi cosmos, a mi planeta, al ser humano, a mi comunidad, etc. El modelo se volvería mucho más rico. Ya no sería solamente un KPI llamado riqueza humana, ahora sería una riqueza contextual. Y todos aportando al modelo no solo una habilidad, varias. A mí me encanta compartir conocimientos, algo que descubrí en el camino, pero también me gusta hacer audio, me encanta la música. Y si hubiera sido un profesionista tradicional, solo hubiera tenido la oportunidad de decidir o una u otra cosa. Pero en este modelo puede ser muchas. Y tu valor puede propagarse y exponenciarse a muchas más comunidades, no solo a una. Y eso crearía una cantidad de compañías con una riqueza distinta al KPI de solo dinero. Bajo este pensamiento y bajo este nuevo orden de mundo que obvio no existe, es donde encaja el empujar estas ideas en las compañías que tal vez sí pueden tomarlo y llevarlo al siguiente nivel. Y sí lo están haciendo. Fer les enseñó un poco el modelo de Google, ¿no? Les enseñó esta ciudad que vienen desarrollando con ciertos planteamientos. Muchos de estos planteamientos están basados en este tipo de cosas. Y es ahí donde creemos que nosotros debemos de provocar esta diferencia al estar así de frente y juntos haciendo esto. Una pregunta fuerte que acompaña a este modelo y es más, llevado al presente, es esta pregunta. ¿Qué compañía te puede sacar del negocio en 24 horas? Y casi todos los líderes de compañías volteen a ver a las compañías con las cuales compiten orgánicamente. En algún momento estuvimos en un proyecto con Marriott y sí, hicimos un proyecto para darles un vistazo a lo que deberían ellos estar olfateando sobre la toma de decisiones de innovación del hotel. Y tomamos uno, por ejemplo, muchos seguramente también les encanta el Hotel W, es un gran hotel para estar, es un hotel de diseño, es un hotel que tiene iconicidad en las ciudades donde está, es un hotel muy de nosotros en términos de lo que nos da y los servicios que tiene y el diseño que tiene dentro es brutal. Sin embargo, a Marriott le dijimos, oye, tú no estás compitiendo contra otros hoteles W, estás compitiendo contra Spotify. Y los demás dijeron, pues como, ¿en serio? ¿por qué? Y es justamente la pregunta importante, es, ¿con quién crees realmente que estás compitiendo? ¿Por qué Spotify? Ok, déjenme platicar un poco de Spotify. Spotify, que ya lo conocen todos, nosotros los catalogamos como las super apps. Super apps que, ojo, tienen nuestra data. Si bien solamente estamos consumiendo audio, también tienen data de dónde la estamos consumiendo, a dónde nos estamos moviendo cada vez que la escuchamos, qué géneros, cuántas veces, cómo la compartimos, etcétera. Hay mucha data metida. ¿Qué pasa cuando una app de estas, una de estas compañías tiene esta data? Se abren posibilidades. Primera posibilidad. ¿Qué les parece si se convierte en el nuevo Ticketmaster? Tienen las bandas ahí, ¿no? Y si una de las bandas, si yo ya sé que eres súper fan de cierto género y de cierta banda y te digo que en 15 días va a haber un concierto para ti, ¿sabes qué hace click contigo y que a través de mí puedes comprar un boleto de fila cero porque es la zona Spotify en los conciertos? Lo harías. Comprarías en Spotify. Podría convertirse en una plataforma de transacción. Siguiente idea para Spotify. Puede ser la nueva disquera también. Si sabe la música del mundo y que está escuchando la gente, puede fácilmente agarrarse a un movimiento emergente en África y saber que está en un movimiento de música puntual y que en esa región solo consumen, ¿ahí producir música de este tipo? Sí. Todas las compañías disqueras no tienen esta data, se mueven con análisis de mercados tradicionales, pero esta data a este nivel no existe. También Spotify se podría convertir en los nuevos venues. Es como, ok, vendo tickets en mi concierto, en mi venue. ¿Qué pasa si hacen este tipo de lugares Spotify? Y entonces es, wey, no necesito crear un estadio con 15 mil personas, voy a empezar con venues de 50, 100, 200, 300, en distintas zonas para escuchar bandas muy puntuales. La gente compra los boletos en mi app, la gente sabe que le va a encantar, yo sé que puedo colocar a los artistas ahí porque además yo los grabo. ¿Se dan cuenta la agresividad de lo que puede ser esta app? Últimas, dos funciones. Sí pueden ser el nuevo hotel. ¿A dónde vas a mover a toda esta gente de las disqueras? ¿A dónde vas a mover a la gente de las bandas? ¿A dónde las vas a meter? Probablemente el mismo venue está en el mismo hotel. Y no solamente haces una fiesta de música, a la noche cuando acaba te vas con ellos al tope, al sky a reventarte con la banda. Otra experiencia más dentro del hotel. Y la última, ¿pueden vender merch? Sí, merchandising, playeras, todo lo que quieran vender sobre la banda. Si tú ya escuchas Spotify, no necesitas más. Spotify podría agarrarse al mundo de la música ahora mismo y crear la experiencia más impresionante en el mundo de la música. Y entonces, un Marriott, ¿cómo jugaría en este? No puede jugar. Es más, un toque de Ceresa más. ¿Qué pasa si Spotify crea su propia forma de que le pagues con su propio banco? Y te da crédito para los conciertos. ¡Uf! Tú vivirías endeudada. Antes te endeudabas con casas y coches, ahora en conciertos. ¡Uf! Sí lo harías, ¿verdad? Entonces, si tomas más en serio la idea de que haya un banco Spotify, e inclusive pueden crear una moneda Spotify, ya no pagas ni en dólares ni en pesos, pagas en su moneda, podría ser no solamente una apreciación para Marriott, sino para muchos otros ecosistemas que no se habían dado cuenta que Spotify puede ser su rival y no la compañía que hace lo mismo que ellos. Con esa tarjeta podrías comprar, te dan crédito, ¡uh! Y te dan experiencias. ¿Verdad? ¿Hay alguien aquí de Spotify? Esta es una idea impresionante. Y no es que se nos hayan ocurrido a nosotros para gente como Fer y yo esto es lógico porque vemos todas las tendencias y todos los saltos. Spotify no sabe, nunca le hemos presentado esto, solo esto le enseñamos a Marriott. Si Spotify está en este plan, ¡guau! De eso se trata de entender las señales y aventar una línea hacia el futuro, lo que podría ser, lo que te están diciendo las tendencias y no tiene nada que ver con los hoteles. Apple ya está ahí, ha venido jugando dos años ahí. las nuevas compañías tecnológicas se van a convertir en los nuevos bancos y sobre todo porque están pensando en dar una experiencia en todos los puntos de contacto, todos y cada uno. Cuando me puse enfrente a platicarles un poco del futuro del entretenimiento, a esto me refería. El entretenimiento es muy claro, son pantallas. en esto es mucho más. Es banca, es hotel, son productos, es música, es experiencias. Hay un universo de cosas conectadas y ese universo de cosas conectadas nadie voltea a ver que Spotify puede ser el nuevo killer de un chorro de industrias que está ahí haciendo lo mismo de siempre y pensando que la experiencia más innovadora de los hoteles es poner Wi-Fi, como dice Fer, ¿no? Quiero poner Wi-Fi gratis, güey. Es como, ¡come on! Esto es hace 20 años. Spotify hoy es una plataforma social pero al mismo tiempo es una plataforma de entretenimiento contextual y al mismo tiempo es una compañía transaccional si así lo llegan a hacer pero sobre todo es una compañía dirigida por datos y cuando tienes algo así tienes un monstruo. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo podemos en las compañías que tenemos llegar a este ecosistema? ¿Cómo lo podemos construir? ¿Y cómo decirle a Marriott que sí tiene los días contados y que no se trata de comprar otros hoteles porque estos tipos acaban de comprar un chorro de hoteles de cadenas para que no compitan con ellos? Ahora tiene un monstruo de bocas que alimentar y no tiene la generación de valor para alimentarlas. Va a empezar a cerrar hoteles si no da este salto de innovación. ¿Cuál es el Spotify del mundo de los libros? ¿Cuál es el Spotify del mundo de las artes? Porque el de la música creo que ya está tomado hoy. ¿O quieres si Spotify no se ha dado cuenta de esto? Tú puedes golpear Spotify con lo que acabamos de enseñar. Atari hace un par de meses Atari una consola de nuestra generación. Sí hoy parece otra cosa parece un juguete pero esta cosa ya creó un hotel exactamente porque hay un movimiento del que les dije de gaming interesante y la gente que crecimos con Atari cuando éramos niños hoy somos adultos y ya no tenemos que pedir permiso yo todavía Fer pero casi todos a disponer de su dinero y gastarlo en Atari o en experiencias dentro de Atari esto no lo está viendo tampoco Marriott ni siquiera tienen ni idea de lo que significa ese ecosistema o Cartoon Network sí vean es como están lindas ¿no? Yo ya crecí muchos de estos personajes no los conozco pero se me hace súper cute y ya quiero ver a los niños que estén influenciando a su mamá de lleva al hotel de Cartoon Network ¿sí? porque además ofrecen desayunos infantiles y se convirtió en el nuevo McDonald's McDonald's tiene los días contados si no haces algo increíble porque ya no eres un restaurante ya no eres un hotel ya no rentas cuartos se convirtió en algo mucho más grande el propósito aumentó y esta nueva generación de compañías sí vienen a cambiarlo todo y a ser absolutamente innovadoras y en muchos casos disruptoras porque nadie había intentado estas nuevas hipótesis que ellos están jugando en el real estate había una gran crisis ya así como existió el mundo de la música este gran golpe ahora todo lo que se digitaliza tiene exactamente el mismo comportamiento se hace un ecosistema gigante de experiencias distintas a la tradicional y se abarata todo es algo que no lo saben las compañías Starbucks ya lo sabe también y ahora es una compañía que está intentando abrazar la data que está ocurriendo dentro de sus restaurantes y ya sabe quién eres porque creaste una cuenta con ellos y pagas online o solo lo pides y luego vas nada más por tu café todas estas interacciones para Starbucks son valiosas para luego convertirlo en algo más que una cafetería ya no hacen cafés lo saben de cierto Ford por ejemplo Ford utiliza toda la información y la data que tiene de los autos de la gente que maneja Ford más ahora que se está metiendo todo el tema de coches que se manejan solos toda esta data sirve para tomar decisiones fuera del auto déjenme les enseño esta hipótesis a Ford le preocupaba ya no solamente la experiencia dentro del auto sino la experiencia fuera del auto cuando llegas en tu casa en la noche y estás casado o tienes a tu novio o novia y pues en la noche de repente alguien se te pega mucho y tú no eres tan fan y ya no te dejó dormir no me pasa a mí no, cada vez que lo haces es padrísimo pero para los que sí la sufren Ford dijo oye yo tengo tecnología en el auto que puedo utilizar para mejorar la experiencia de la cama es como de ¿cómo Ford hace camas? sí y si alguien se te pega la tecnología Ford lo detecta y lo empuja suena broma pero lo que Ford está jugando es que este conductor o este ser humano que le preocupa a Ford duerma bien ya no estás cuidando un tema de vendo autos estás cuidando la satisfacción de ese ser humano en donde un punto de interacción es tu auto y el otro es la cama ahora Ford va a vender camas sí lo están intentando suena lógico ¿saben? McDonald's yo no soy fan de esas hamburguesas sinceramente pero ellos mismos han tenido una autocrítica muy fuerte en los últimos 5 años y se han tomado muy en serio el papel de cómo debe ser la hamburguesa del futuro y sobre todo cómo va a ser ese consumidor del futuro y han creado su propia universidad de la hamburguesa donde se plantean si va a ser carne o no si va a ser a base de semillas ¿cómo va a ser esa hamburguesa del futuro? para responder a las necesidades del próximo ser humano muy en serio y se están convirtiendo en una compañía de diseño cuestionando en dónde inicia dónde termina la experiencia McDonald's cómo se va a convertir porque los niños ya crecimos la cajita feliz nos sigue emocionando a los adultos y las nuevas generaciones están empezando a no confiar en estas compañías hace una semana o dos el movimiento que hizo Burger King de esta campaña de esta hamburguesa echada a perder mucho tiene que ver con este espíritu de los nuevos consumidores diciendo ya no te creo ya no quiero esa hamburguesa de mierda en mi boca y es es un espíritu interesante yo no estoy tan de acuerdo con la campaña pero me parece interesante que un estudio de hace 20 o 30 años llegue a la conversación publicitaria mostrándonos un statement interesante de cómo las compañías tienen que cambiar hoy McDonald's inclusive y eso creo que fue hace dos semanas también empezó a lanzar su merch merchandising oficial y sí está bien cute aunque yo no soy fan de McDonald's hay muchas cositas de aquí que están cool están tratando ya no sólo de jugar con el producto seca sino de crear una cultura alrededor de ellos que sabían que estaba pero no había manera de explotarla y hoy están haciendo este tipo de intentos pasos experimentos para obtener información y complementar qué se siente interactuar con esta compañía y otro tipo de productos que ya no son la hamburguesa de tal manera que las fuerzas que están empezando a converger y coincido con Víctor Alvarado cuando dice güey el centro sí siempre fue el ser humano y ya ni siquiera necesitamos decirle que es un consumidor o que es un usuario es un ser humano e inclusive tenemos que preocuparnos por el ser humano que no te compra casi todo el tiempo nos focalizamos en el que te compra pero y el que no debe estar también en el modelo ejemplo si a mí me encantan las Coca-Cola de plásticos desechables y Coca-Cola hace todo por mí porque a eso sí lo hace para que sea súper feliz y siga tomando litros y litros de eso ¿qué pasa con el que no? güey no me tires tu basura hoy Coca-Cola tiene que ampliar el círculo y decir ok si este güey genera tanta basura ¿cómo le hago para crear en él una cultura para que no afecte con esos plásticos al de al lado? ¿right? por eso el usuario esta palabra que hoy le vamos a decir human y tiene razón Víctor Alvarado siempre debe ser el centro y alrededor y alrededor tienes internet de las cosas inteligencia artificial y muchos datos que están empujando tecnológicamente a la toma de decisiones de estas compañías ya ni siquiera es un tema de al azar tienes data y puedes ser tan aburrido y nerd de datos para tomar esas decisiones ya ni siquiera es una explosión creativa de ay se me ha corrido esto hay datos son aburrido no es tan sexy pero son datos y están ahí y a veces no nos gustan todos estos fenómenos están ocurriendo muchos los hemos visto a lo largo de este tiempo y muchos dicen que trae un tema de procesos y un tema de producto para aventar toda la innovación que estamos viendo en el mundo actual en las compañías que están intentándolo a tal grado que Google tiene esta compañía también ya no es tan secret se llama Secret Design Lab donde hacen de todo menos internet es como fregados algo que la experiencia de Google se convierta en hardware cosas físicas y juegan con moda tenis nuevos tipos de textiles cosas que la gente puede tocar y eso es un pensamiento totalmente distinto de una compañía que es una compañía de internet es como soy tecnología si te estás convirtiendo en cosas también y la única manera de explorarlo es abriendo un laboratorio vean las compañías más admiradas esto es de la revista Fortune y fue publicado hace menos de un mes casi todas son tecnológicas hay como siete Apple, Amazon, Microsoft esta no pero se está convirtiendo el hecho de que tenga una plataforma online la está metiendo a ese mercado Alphabet que es Google Salesforce y ahora vamos a analizarla con esta esa es la primera entrega el Global 500 de las compañías más valiosas del planeta a lo largo del año van ocurriendo distintos listados pero era muy claro que este año es de Amazon y para que lo bajen va a estar complejo al menos media década va a estar ahí al menos Google ya no es la compañía más importante ya menos Apple pero vean el listado cuántas tecnológicas logran ver interesante ver a Walmart ahí han hecho un trabajo impresionante en los últimos 10 años en términos de experimentación sobre nuevas áreas y sí quiere competir evidentemente contra Amazon hay muchos frentes muy interesantes luego les voy a enseñar con qué ese es el listado completo pero cuando analizas en el Zoom Out la genética de las compañías que están liderando tienen una genética de innovación y esa genética es indudable el diseño es uno de los corazones importantes para lograr los objetivos que estas compañías tienen y ojo no es un diseño de software no es como de uy sea Adobe es el pensamiento de diseño que le dicen muchos el design thinking pero es una evolución natural del mundo de la innovación en la toma de decisiones y hay procesos y hay libros que hablan y hay metodologías que hoy cualquier compañía que tenga con seriedad abrazar el mundo del diseño para la toma de decisiones podría hacer y esto lo podemos ver en talleres y se toman decisiones increíbles y los flujos de hipótesis se vuelven tan naturales aunque la persona de enfrente sea una persona de números fría y calculadora esa es la magia de este tipo de naturalezas de metodología y mucho de la creatividad que hacía falta en esas compañías están siendo empujadas con este tipo de libros métodos y personas al inicio les dijimos que mucho se iba a tratar de entender y de descubrir ¿verdad? sé que los hemos bombardeado es como de les hemos dado tantas cosas que de repente ya no cachaste una y ya tienes la otra enfrente en un slide que ya no pudiste seguir ¿les pasó? bajen la presentación después pero yo quería ese es el salto real pero sí quería que se metieran al paquete completo que se metieran a la alberca y vieran si eso era frío o caliente o los ahogaba o no para después tomar decisiones fuera de este lugar necesitan hacerlo ahora hablemos de modelos de negocios rápidos muy rápido esas son las cosas que están pasando y que tienen a las compañías del top 100 en el top 100 entendieron muy bien el modelo freemium ya lo expliqué cuando hablamos de entretenimiento un pedazo gratuito un pedazo de paga que es la full experience ¿va? ahí hay compañías como Dropbox Slack o el mismo Gmail es usar su correo hasta cierto nivel cuando te acabaste todos los gigas que te dan gratis te obligan a pagar ¿va? a los que no les ha pasado están a punto de que les pase si hay que leerlo tienen que leer este libro es un libro fundamental para entender este tipo de modelos hay uno que se llama Long Tail pero es muy necesario leer Long Tail pero si lees primero gratis vas a entender Long Tail te ahorras un libro perdón a los que están tomando foto ahí está Chris Anderson es un pensador fascinante segundo modelo el Product as a Service por ejemplo hay una compañía que se llama Zipcar Fernanda Rocha hablaba de que el consumo de autos iba a caer y de repente otra vez se iba a disparar y que también el tiempo de uso del auto también iba a dispararse y se iba a disparar gracias a estos servicios si tú acabas de comprarte un auto Tesla ¿no? wow, cool pero está parado a través de un Zipcar tú podrías subir tu auto y que otro más lo maneje ay no nadie se mete con tu coche Tesla es la economía de compartir es un modelo que permite poder poner un producto y que alguien más lo use o lo rente en el tiempo que está como cuando rentas una casa ¿va? otro las plataformas cuando estamos en Airbnb donde Airbnb no tiene depas bueno ya empieza a tener por ejemplo bueno yo no traigo ahorita pero hay varios casos donde está haciendo cosas con marcas hicieron la casa Malibú de Barbie por ejemplo esa casita Malibú que las niñas jugaban con las niñas ahora ya existen una casa y la rentar en Airbnb pero en general Airbnb no es dueño de nada le permite a otros dueños utilizarlos y ponerlos bajo renta muy parecido al de Zipcar solo que aquí estás hablando ya de una plataforma donde no se compromete a nada con tu oye yo no soy responsable de la limpieza de tu depa pero aquí lo puedes vender en mi plataforma ¿va? el uso de una plataforma para eso y la aplicación es enorme este lugar si se rentara para ah si se renta si verdad para eventos y se abre al público y lo puedes rentar a través de plataformas que ya hacen eso sería de una lana adicional cuando esto está cerrado ¿saben? el uso es impresionante impresionante la siguiente es el SaaS el Software as a Service que antes por ejemplo cuando bajábamos no sé paqueterías de diseño como Adobe y bajabas la versión antes el modelo es pagas por actualización ya sacaban la 7 lo usabas pero luego sacaban la 8 y la volvías a pagar ok aquí ya se acabó ese modelo básicamente estás usándolo en el tiempo que lo usas es como de esto cuesta 100 dólares al mes compadre y si tú lo usas solo por tener tu logo en la computadora me vale o si lo usas 24 7 que chido mientras lo uses es un nuevo modelo donde la gente paga el Time Sharing también esto se abrió mucho para el mercado de lujo que es uy mi avión está parado esto no lo sabe el observador evidentemente mi avión está parado pero alguien lo quiere rentar y si hay una demanda interesante pues lo subo en la plataforma y la gente lo puede rentar y bien paga mis servicios Time Sharing otro es el community ustedes son en ese caso solo que ustedes son una comunidad offline pero hay comunidades online como Behance que son súper potentes y encierran comunidades muy de nicho que solo hablan temas de diseño u otros solo temas de arquitectura y el valor y el valor de esa comunidad es enorme y lo que puedes hacer con esa comunidad es enorme es mucho valor otro es el crowdfunding que si no me acuerdo se platicó también ya que puede ser uno de los modelos interesantes para ustedes para poder generar con comunidad y que la gente pague o patrocine o te impulse en un proyecto en particular a mi uno de los proyectos más cool que me gustan son esta de las playeras Threadless en donde los diseñadores suben su creación y cuando la gente alcanza cierto nivel de oye me encanta si haces una playera te la dejo pagada de repente ya juntaron 30 esa playera se produce se vuelve una locura esto es duro porque la innovación a veces suena que estamos jugando en un laboratorio a secas sin un objetivo en común pero la verdad es que en la cabeza si debes de tener en la cabeza debes de tener siempre el estás dirigido a un progreso debe de haber una hipótesis que estás jugando en tu modelo de negocio y pones un laboratorio específico para probar esa hipótesis right no estás creando arte el arte solo es algo que vomitas de manera increíble a través de plataformas artísticas o pintura o música sin ningún otro objetivo más que expresarte pero esto si requiere una hipótesis si requiere que llegues algo cuando habló de Coca-Cola por ejemplo y hablo de un concepto que es shareholders y que lo inventó además este hombre el siglo pasado nos puso una generación de compañías que teníamos a un grupo de personas sentados en nuestra compañía que quizá aportaron o tiempo o dinero y lo único que hacemos nosotros como administradores de la compañía es regresarle valor o sea dinero y durante décadas las compañías se trataban de eso de esta explosión de este hambre de generar valor a los accionistas vivimos ahí décadas décadas tras décadas tras décadas pero hoy ya no se puede ha llegado un concepto de este hombre de Klaus que se le ha pasado 20 años hablando de esto en cada foro económico que se para y dice oye está muy cool pero todas estas personas que financiaron tu proyecto al inicio que le pusieron dinero está bien que te preocupes por las finanzas de ellos pero también preocúpate por el contexto alrededor no solamente en términos de personas también de medio ambiente y si eres una compañía que solo hace aguas azucaradas color negro preocúpate esto que significa para la sociedad cuando nosotros creamos BlackBot el punto de que no tenemos de hecho ningún patrocinador alrededor ni alguien que esté sentado en la sala de consejo es una compañía pura ahorita les enseño de qué se trata pero si tuviéramos sentado a tres o cuatro personas que aportaron un millón de dólares para hacer este tipo de cosas y este evento fuera gratuito el día de hoy porque estamos preocupados por compartir contenido de verdad y contenido de alto valor si esto hubiera sido en este modelo ellos me hubieran preguntado y cuánto voy a ganar John cuántos prospectos voy a tener de aquí John o invertiste 300 mil pesos John ¿cuándo los vas a regresar John? sin embargo acá es cuánto valor podemos dar y cuánto de este contenido que llega a las personas correctas ellos a su vez en su ecosistema cuánto valor pueden generar y no estoy hablando de dinero de cambiar el modelo de mejorar lo que vienen haciendo de construir el diseño de futuro que tanto queremos empujar porque solos no podemos y esta situación ya no tiene que ver con una compañía tiene que ver con una comunidad justo las dos primeras slides que les puse al inicio de esta charla ya no piensas en el qué tengo que hacer piensas en el ser y cómo conectas con el ecosistema BlackBot se ha convertido en eso en una pieza que tiene un propósito gigante el propósito de BlackBot es que a través de la creatividad ojo creatividad en todo su extensión pueda generar las ideas los proyectos las compañías que ayuden a la humanidad a resolver los problemas que estamos viviendo hoy creemos que la creatividad puede hacer esa diferencia creatividad aplicada desde una sala en donde hay un financiero en su pantalla de Excel y puede aplicar una creatividad para encontrar una fórmula que ayuda a generar más recursos para quien lo necesita eso es creatividad o creatividad es esto o un diseño creatividad es un todo en donde hay diseño dentro y eso es propósito muchas de las palabras clave que van a estar escuchando ahora en este modelo los objetivos reales del modelo son estos proteger al medio ambiente si si se dan cuenta en este evento no les ofrecimos café porque no queríamos vasos tirados si ustedes tomaban café era su responsabilidad en estas cafeterías pero además esas cafeterías ya abrazaron también un tema de generar la menor cantidad de basura posible porque este edificio completo es un edificio que tiene esas normas de cuidado con el medio ambiente este tipo de filosofías es difícil de encontrar no solamente es un lugar para dar conferencias es un lugar que trae este alma peleando es una guerra super interesante siguiente capital social esto impacta a otras personas si ya quiero ver lo que van a hacer ustedes en cuatro años este momento esto que estamos platicando va a tener un impacto lo van a ver se lo decía Rafa antes de que iniciáramos esto Rafa al hacer sus eventos en Oaxaca nos inspiró años después a atrevernos hacer esto su capital que abordó Rafa es provocar esto que van a provocar ustedes por las personas de alrededor va a ser super lindo y eso está increíble capital humano su gente cuiden su gente cuál es el sueño de su gente convertirse en un gran diseñador y también diseñador de tenis y hacer interfaces cómo hago yo para que él lo logre no solo es alguien que me entrega horas en una compañía tratamos de cuidar a la gente y a la gente que está alrededor de nosotros todo el tiempo esa debe ser la postura si tienes que tener un modelo de negocios basado en innovación nosotros no vendemos coca colas no trabajamos para las coca colas del mundo no hay forma no existe ese modelo porque queremos pararlo y la última liderazgo y gobernanza si cuiden su compañía no se trata de jugar a ser compañía debe de haber un sistema rígido de toma de decisiones financiera y para nosotros queda muy claro quién es luego les enseño quién es que es genial genial no vino pero ya está sentada su otra mente la hora que viene les vamos a platicar un poco de las 7 P's no voy a profundizar mucho pero este modelo lo hemos desarrollado desde hace 7 años ha venido creciendo al inicio eran 2 P's luego 3 luego 4 luego 5 y conforme más avanzamos en vejez nos damos cuenta que el complemento del modelo se hace más robusto y cada vez más crítico ya platicamos de esto en la que sigue pero ya lo vamos a ver en la que sigue se los prometo y a mucha profundidad la vamos a dedicar una hora ahorita solo me quedan 15 minutos pero mantengan esto en la cabeza soft companies déjenme que me explico que es una soft company y voy a desnudar la compañía que tenemos Instagram que son de las compañías que nos inspiraron es un ejemplo nada más de las compañías que crecieron en un garage en los últimos 20 años con 2 o 3 niños jugando una hipótesis de innovación y de repente su compañía no fue más que 11 pelados o 8 o 3 o 2 que seguían en su mismo garage creando cosas cuando Instagram fue vendido a Facebook no eran más que 11 empleados de los cuales de esos empleados el CEO y varios directores estaban todavía en sus casas pero esa agilidad de toma de decisiones en un mundo conectado porque usaban todo tipo de apps para tener la administración de la compañía pero esta soltura esta ligereza de compañía que tenían les permitía avanzar mucho más rápido que cualquier otra compañía que tuviera la misma hipótesis soft company BlackBot es una soft company eso es BlackBot tenemos un CEO un Video Master un Design Jedi un CXO una CXO lo interesante que quiero que vean es los ecosistemas de alrededor del dominio de cada una de estas mentes profesionalmente hablando antes te graduabas y decías ya me gradué de diseño y que sabes diseñar ok que diseñas revistas perfecto te morías diseñando revistas pero ese cabrón haciendo revistas ahora también sabe de diseño de audio diseño de video diseño de moda diseño de sneakers un chorro de cosas más cada una de estas skills que hoy en día la estamos hablando mucho en escuelas como estas de soft skills cuáles son tus habilidades que ya dejaron de ser soft skills son ahora como tus principales habilidades ya no son soft nos permite que cada superpoder de cada uno de nosotros hace que la compañía sea suficientemente viable en una cantidad mínima de pensadores geniales y cuando algo nos rebasa evidentemente tenemos tecnología alrededor que nos ayuda a suplantar o darnos potencia en cada una de las tomas de decisiones correo diseño proyectos comunicación interna aprender aprender mucho contenido plataformas de diseño lugar para mostrar proyectos de diseño con clientes mucho de Apple que estamos usando y algunas cosas de anotaciones eso es como el software básico que manejamos todos los fucking días en la compañía además de todo lo que manejas en tu vida real Netflix y todo lo demás somos unos nerdos que usamos el software como servicio de alguien más para ser potente esta soft company y cuando algo nos rebasa tenemos tripulantes ¿se acuerdan que les dije que les iba a presumir a nuestro tripulante financiero? CES consultores que anda por ahí atrás son una máquina de pensamiento financiero de última generación es increíble el trabajo que hay atrás Luis Armando y su equipo hace bestialidades pero alrededor de esto hay otras compañías de las cuales somos tripulantes a la vez de ellos una soft company es aquella compañía que hace el ecosistema completo para poder tomar decisiones y ofrecer valor a todo el ecosistema alrededor las organizaciones exponenciales son todas estas nuevas compañías que tienen una habilidad y un hambre de innovación tan alto que son capaces de explotar y crecer la compañía como nunca antes habíamos visto en la historia de esas compañías y tienen estas habilidades muy puntuales si quieren luego googlear a Salim o acercarse a Fabián háganlo es brutal pero ven estas 11 cualidades tienen un propósito de transformación masiva ¿se acuerdan del propósito? siempre va a estar ahí ahora en la fórmula de las nuevas compañías solo que ahora no es un propósito mínimo que se encuentra algo que realmente tenga un impacto grande siguiente staff on demand nosotros somos cuatro y hoy por ejemplo nos acompaña una ex colaboradora en BlackBot pero hoy necesitamos de su poder y uno de sus poderes es generar contenido del evento y como nosotros no podemos estar generando contenidos aquí en vivo Nancy nos aporta su superpoder por lo tanto hicimos algo de staff on demand y colabora con nosotros en este proyecto y ya está y financieramente hablando no nos regañas es consultores porque es un elemento que aporta valor el valor se expande y de repente yo no le tengo que seguir contratando porque solo lo hago en proyectos y claro siempre y cuando Nancy quiera porque hay proyectos de basura que yo no le ofrezco evidentemente ni los tomaría y que Nancy diría no wey yo no quiero estar en ese tipo de eventos y solamente colaboramos en cosas que sí queremos staff on demand ¿ok? tenemos algoritmos tenemos comunidad de audiencia para eso hacemos todo el tema de podcasting y mucho de por qué ustedes están aquí es que en algún momento de sus vidas colisionamos en algún punto ya sea offline o online y entonces empezaron a creer que esto puede ser buena idea de venir y hoy están aquí mucho de eso es esto activos apalancados es un tema tremendamente importante es a mí me encantaría hacer una película no tengo las cámaras y quizá para aprender a hacer películas ni siquiera tendría que comprar esa cámara tal vez la rento un mes aprendo los skills y me doy cuenta que soy un wey para eso y ya no tuve que perder cientos de dólares o miles de dólares en una compra que luego se convierte en un objeto que revendes barato hay muchas compañías que pierden mucho dinero por hacer estas compras que no usan engagement claro usen las redes sociales contacten a sus audiencias tengan esta cercanía con ellos crean dashboard de desempeño si nuestros financieros y si Fernanda Rocha es una persona que todo el tiempo está viendo este tipo de datos y cuidando la compañía de inicio a fin hacen mucha experimentación si put desde probar que es un contenido vertical como el que les enseñé cuando hablé de contenido hasta no sé hacer unos tenis que luego te platico eso lo tenemos que hacer pero hoy por ejemplo queríamos concursar en un museo de Holanda en Amsterdam ya no pudimos entrar pero todo el tiempo estamos buscando retarnos a nosotros mismos probando nuevas hipótesis tenemos un capital altísimo en la compañía en experimentación tenemos autonomía si no tenemos ni un tipo que nos obliga a tomar una decisión o lo hacemos porque queremos o no lo hacemos busquen mucho esta autonomía y la última tecnologías sociales si nosotros ni siquiera solo en casos extraordinarios nos juntamos físicamente a trabajar por ejemplo para hacer el FBS pregúntale a Lady Bird todo el tiempo estuvo con nosotros y se volvió loca pero cuando no es necesario Lady Bird podría estar en cualquier playa del mundo colaborando con nosotros en las plataformas ¿para qué tenerla en un lugar de oficina? a menos que Lady Bird lo quiera lo haríamos pero ¿para qué gastar en eso? mejor lo usamos para experimentar ¿se dan cuenta cómo se comportan estas compañías? profundicen son metodologías fascinantes que los ayudan a catapultar ahora para una compañía de 3 millones de personas hablar de esto es ridículo porque es como güey ¿cómo voy a meter a toda la compañía de 3 millones de personas? crea una soft company y luego ponte a jugar y esa soft company es tu equipo de innovación donde vas a permitirte jugar todas estas hipótesis que plantea una compañía exponencial ¿cómo se va el tiempo? yo voy a cerrar me faltan dos slides hay un libro súper bueno que le recomiendo esto sí cómprenlo porque les va a ayudar a entender mucho cómo funcionan todas estas herramientas que les di y cómo en el libro logra capturar mucho de estas cosas que les platiqué primer tema inicia evidentemente con tu propósito ya platicamos de él escógelo de verdad hay gente que cree que un propósito es una misión que se llevan valores no wey el propósito debe de hacerte llorar es algo por lo cual darías tu vida si no estás en esa compañía no estás en la compañía correcta o no estás haciendo lo correcto escoge un propósito que digas a esto me quiero dedicar hasta que me muera por eso me cambié de nombre a John Black porque quiero morirme en BlackBot ya no voy a estar en otra compañía ya decidí estar en BlackBot por el resto de mi vida ese es mi propósito probar mi hipótesis que la creatividad puede contagiar eso que estoy buscando este cambio y brindar herramientas creen un propósito la segunda crea un equipo no lo van a hacer masivamente a la primera agárrense sus mejores cuatro o cinco jugadores de la compañía que pueden abrazar esta experimentación y casi siempre son los más jóvenes los que no tienen nada que perder no los viejos que perdón no tengo nada contra la vejez yo tengo estoy cerca de la vejez ay sí lo que no sabes que tengo 60 años estoy probando nueva tecnología pero casi siempre los jóvenes que traen estas nuevas hipótesis de jugar algo no tienen nada de miedo en cagarla y tú sí porque administras el presente sabes que un error pero estos jóvenes déjalo ser una vez que lo tengas a tu equipo trátalo como una soft company y apuesta por el futuro que están diseñando se te van a van a llegar diciendo oye somos una app de música porque no hacemos un hotel en el cortísimo plazo es como estás loco yo quiero más suscriptores güey no un hotel pero cuando analizas lo que trae en la cabeza puede ser buena idea siguiente abraza la conversación los CEOs tienen tanto miedo porque suena tan alien estas ideas nuevas que cortan la comunicación ahí y dicen no güey están bien arriesgados están bien locos estos güeyes me van a llevar a la ruina te va a llevar a la ruina te va a llevar a la ruina no hacer nada distinto solo es un tema de tiempo envejeces cada día en tu modelo abraza su conversación apóyalos traele libros tú tienes experiencia ellos tienen olfato vayan juntos por eso crea un roadmap cuando agarras un proyecto que quieres si vamos a hacer el hotel va ¿dónde? haz un plan ahí si eres súper bueno tú lidera esa zona crea ese proyecto ponle tiempo agárrate en lugar donde tal vez sea el menor impacto si haces una prueba ahí y al final deja que ocurra pon un hotel te va a dar datos te va a dar un conocimiento que no está en libros porque la cosa que llega a los libros ya lleva un desfase y en el mundo de la innovación ese desfase cuesta es más ustedes mismos que ahora están durante dos días metidos en el FBS van a estar en la parte alta de la innovación en el pensamiento de las compañías de última generación pero ¿sabes cuánto va a durar ese efecto? no más de un mes se diluye y alguna de las hipótesis se van a morir porque entró una nueva y mejor o alguien ya la cagó más grande y llegó a nuevas conclusiones y ese contenido no está en los libros está en plataformas online está en reuniones como esta está en comunidades cada fin de semana donde están hablando de jugar hipótesis en donde ella está parada por cierto siempre y en toda la república es impresionante este es el libro si lo quieren comprar si sería interesante yo no yo no hice este libro yo no gano nada vendiéndoles este libro para los que digan ah ya me está vendiendo libros no son cosas que nosotros ya probamos ya destrozamos y si sacamos conclusiones interesantes los key learnings de este bloque cambiar el modelo para centrarnos en el ser en lugar del hacer dos las super apps tengan un radar de super apps en verdad para eso sirve el FBS les vamos a dar un radar de chorro de cosas pero fuera del FBS mantengan el radar vivo detecten que está pasando porque estas super apps son estas compañías que los van a sacar de juego cabrón tres identifique las fuerzas que transforman a tu negocio se acuerdan que no hablábamos de tecnología ¿cuáles son esas fuerzas? quizás es un tema de innovación nueva de cómo programas bebés desde que son chicos y eliminas sus enfermedades genéticas ok es eso no solo tiene que ser internet identifíquelas claramente diseño como proceso de negocio sí acérquense y si no me equivoco aquí hay una escena de diseño que se reúnen una vez al mes ¿cierto? se llama UX Nights acá también alcen la mano ustedes dos o los que están metidos para que los identifiquen y participen en este tipo de comunidades hacen esto gratis cada mes y muy cabrón y la conversación que está ocurriendo ahí es exquisita y no están los libros nuevos modelos de negocio estudienlos ya les di los que hay que están funcionando pero hay un chorro más alternativos ya hablaremos de criptomonedas y verán que hay más pero ya hay blockchain está impresionante el modelo de stakeholder ya no hagan dinero solamente para la gente que les da dinero para hacer su compañía se trata del ecosistema completo les caga ese pensamiento de las compañías tradicionales pero no hay de otra se tiene que hacer así el reino de las soft companies inténtelo es más un startup por naturaleza se tiene que mantener mantener soft y si tú vas a colocar un equipo de innovación en tu compañía debe de tener esta cualidad y conectada con una organización exponencial en su pensamiento con una organización muy bazán a a a a a a a a a Gracias.